Somos los ídolos del Perú Los elegidos Willy Cusco Bandilla Yacer Chancoya Juan de Dios con Dodi Elvis Rosulo Y este pechito Richard Castillo Rototito Con el fenómeno del reginto Johan Cruz Duele, duele Tan duele, amárrate Tan duele, tan duele Tan duele, amárrate Me dices que tú me amas Pero no lo demuestras Me juras que tú me adoras Pero no lo demuestras Me dices que tú me amas Pero no lo demuestras Pero no lo demuestras Me juras que tú me adoras Pero no lo demuestras Dímelo Dime que ya no me quieres Dime que ya no me amas Dime que ya no me amas No lo demuestras Esa es la fe No lo demuestras Dime que ya no me amas Me juras, solo soy tuya, pero me ganas Me dicen, solo soy tuya, pero me ganas Me juras, amor eterno, pero me ganas Cuando me canse tendré que ser, solo por cariño, solo por amor Si tu no sientes amor por mi, ya no te canses por favor Cuando me canse tendré que ser, solo por cariño, solo por amor Si tu no sientes amor por mi, ya no te canses por favor Vamos, vamos, Yocan Cruz, el Perú, baila con tus melodías Si tu no sientes amor por mi, ya no te canses amor por mi, ya no te canses amor por mi, ya no te canses amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video